Ha habido una revista, una publicación científica, o en New England, hace muy poco, que de hecho salió en los medios, que decía más o menos cuánto podía durar el virus en superficies plásticas o similares, ¿no? Porque la gente tenía un poquito de temor a tocar ciertas cosas en el supermercado y tal. Entonces la gente se decía, bueno, pues si yo toco algo y luego me puedo infectar. Y esto es importante. Recordemos que el coronavirus SARS es una enfermedad respiratoria. Se transmite principalmente a través de la vía respiratoria. Si tú tocas superficies que están contaminadas con el SARS, podrías eventualmente, si te llevas la mano a la boca o te muerdes las uñas o te tocas los ojos, infectarte. Pero para nada parece que esa sea la vía principal. De todas formas, la recomendación más importante es lavado de manos. Entonces, hay gente que dice, tengo que ir con guantes a manipular, o sea, a comprar, digamos, en el supermercado con guantes. Y esta es una pregunta frecuente. Yo creo que lo que hay que hacer es mantener siempre la precaución respiratoria. Sabemos que son más o menos un metro y medio, dos, más o menos de distancia. Sabemos que si entramos más cerca con alguien tenemos que llevar una mascarilla protectora. Y a nivel de contacto lo que tenemos que hacer es lavado de manos frecuentes con jabón o con solución hidroalcohólica. Y así, la verdad es que, en principio, el riesgo de infección es muy bajo. Y os lo digo yo, que llevamos bastantes semanas en este hospital, como sabéis, hay muchos pacientes con SARS coronavirus infectados, y nosotros tocamos las superficies y el ordenador y todo, y en general no hay, bueno, no hemos visto infecciones por esta vía.